Después de unos 5 o 6 días sin información sobre CryptoMinds Reborn, pues en este momento nos acaban de dar un anuncio sobre el futuro del juego, tanto de CryptoMinds Legacy como de CryptoMinds Reborn. Y es que en este momento nos acaban de mencionar qué es lo que podremos hacer con nuestros Eternal y con estas flotas que tenemos en este momento estancadas en el juego de CryptoMinds Legacy. Muy buenas a todos mi gente, que tal estamos el día de hoy, sean ustedes bienvenidos de nuevo al canal de GENERA TU SUELDO DLC. Muchachos, yo sé que muchos tenemos la incertidumbre sobre qué es lo que se puede hacer con el Eternal que tenemos en este momento bloqueados en el juego, porque ya sabemos que la parte del claim está bloqueada porque no hay liquidez en este momento en el pool. Les dejo en la descripción del video para que vayan a visitar el enlace donde pueden ver la cantidad de Eternals que hay en el pool, creo que están en cero en este momento, 0.algo de Eternal, muy poquito. Y qué es lo que podemos también hacer con las flotas que tenemos en este momento quietas en CryptoMinds Legacy. Así que vámonos directamente con el anuncio que nos sacaron en Discord. Bien, 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 bien familia, es importante destacar que en el Discord oficial de ellos el día 12 de diciembre, es decir hace dos días, publicaron una imagen sobre CryptoMinds Reborn. Pero hay una cuestión familia que hay que entender que ese mismo día sacaron un mensaje donde planteaban ciertos casos, ciertos, ciertos casos de uso donde nosotros podríamos hacer X o Y dependiendo de lo que la comunidad eligiera. Después de escuchar mucho a la comunidad, después de escuchar mucho, leer, leer y leer, pues ellos ya llegaron a la conclusión y eliminaron el mensaje que tenían previamente listo. Recuerden que no estoy, nuevamente, porque hay mucha gente con su desconocimiento y con la rabia, no le estoy haciendo publicidad al proyecto, no me están pagando por él. Si quieren les mando mi billetera para que la comprueben que no estoy recibiendo dinero con ellos. Solamente estoy informando, como pasa con el PBU, que hay gente que no conoce Telegram, gente que no conoce Discord, gente que no conoce Twitter, solamente utiliza YouTube para informarse. Los estoy informando, no los estoy asesorando, no les estoy diciendo que entren a CryptoMinds Reborn, no les estoy obligando a vender las flotas. No solamente estoy informando, listo. Fuera de este paréntesis, importantísimo, porque hay gente que todavía cree que me estoy ganando los millones de dólares por haber hecho este tipo de videos. Ojalá estuviera recibiendo pagos por esto. Pues vamos a entonces ahora sí a traer la información como tal. El 12 de diciembre ellos trajeron un mensaje, como les dije, la comunidad se expresó, tanto positiva como negativamente. Y ya el día de ayer, cierto, el día de ayer a las 11.02 de la noche, supremamente tarde para hacer un video, sacaron como tal la información sobre CryptoMinds Reborn. Así que vamos a ver punto por punto qué es lo que nos están trayendo. Y tenemos que tener en cuenta que hay ciertas condiciones para poder entrar al siguiente juego. Comenzamos entonces. Como muchos ya saben, hemos reconsiderado nuestros modelos de nivelación hacia las flotas antiguas de CryptoMinds Legacy. Así, digámoslo así, no sabíamos qué es lo que íbamos a utilizar estas flotas, para qué nos iban a servir. Y mucha gente estaba con su descontento porque dijeron, ya invertí gran parte, está en mis flotas. Y pues nadie me las quiere comprar porque nadie quiere seguir en el juego. Entonces yo qué voy a hacer, voy a perderlas y voy a iniciar desde cero en el próximo proyecto. Pues aquí nos están planteando la idea de qué es lo que se puede hacer. Ojo, hemos llegado a la conclusión y decisión, lo cual es irreversible y no será sometida a votación alguna. Así que no tenemos en este momento voz y voto, ya se tomó la decisión al 100% y lo que se dice aquí es lo que se va a hacer. Muy bien, el Interdimensional Resource Gathering y el Staking, ¿cierto? Esta opción permitirá a los jugadores hacer Staking de sus flotas de CryptoMinds Legacy a cambio de obtener nuestro nuevo token por un periodo de 6 meses. Es decir, muchachos, todas esas flotas que tengamos en este momento en CryptoMinds Legacy, vamos a poder ponerlas dentro de CryptoMinds Reward, hacer Staking y vamos a obtener la nueva moneda. Ahora, ¿qué condiciones tenemos para poder participar en este Staking de nuestras flotas? Que cualquier flota puede participar, no importa el poder que tenga en este momento, cualquier flota puede participar. Pero claramente las flotas que tengan mayor poder de minado son las que van a tener mayores recompensas en la parte del Staking. Primero, tener un seguro colateral. Bueno, me gustaría primero saber qué es un seguro colateral. El seguro colateral se refiere a una inversión en CryptoMinds Reward. Es decir, para poder que nuestras flotas las podamos poner en Staking, debemos de tener algo de dinero en la nueva moneda de CryptoMinds Reward. ¿Cuánto es? No sabemos si es un dólar, no sabemos si son 10, si son 60 dólares. Esto más adelante lo irán planteando, así que no podríamos especular con el precio. Pero eso sí, tenemos que tener la moneda de CryptoMinds Reward para poder tener acceso al Staking, ¿cierto? Nuevamente, el seguro colateral se refiere a una inversión en CryptoMinds Reward que se devolverá al jugador para uso dentro del juego. Es decir, lo que consigamos o lo que nosotros metamos en el juego de CryptoMinds Reward para que nuestras flotas de CryptoMinds Legacy puedan hacer el Staking, va a ser devuelto en tokens del juego. Recuerden que el token del juego como tal va a ser Dark Matter, va a ser la moneda in-game, es decir, la moneda del juego. Pero como tal el token, como tal, el token que vamos a poder retirar todavía no sabemos cuál es y eso más adelante lo van a sacar. Así que tenemos que tener una inversión que será devuelta para poder utilizarla en cosméticos, en minijuegos, en todo lo que se había mencionado anteriormente. Listo, así que ojo con esto. Eso se utiliza para asegurarse que solo los jugadores de CryptoMinds Reward se beneficiarán de esto y hacer crecer esta nueva economía play to dar juntos. Es decir, de que no entre alguien que ya no va a entrar a CryptoMinds Reward, sino que solamente quiere tener todas sus flotas de CryptoMinds Legacy metidas ahí y listo. Eso más o menos es un seguro colateral, que tenemos que tener una inversión previa. Entonces, tener un seguro colateral es la primera opción, la primera de estos requisitos en valor de Dark Matter, que va a ser entonces la moneda in-game. Lo que yo les dije que va a tener como un sistema de oráculo y un sistema de una criptomoneda que sea stable, una moneda estable. El Dark Matter, por lo que nos había mencionado anteriormente, va a ser una moneda que siempre va a valer un dólar. En el momento de retirar, va a ser cambiada por la moneda del nuevo token que va a ser dentro del propio juego, ¿cierto? De CryptoMinds Reward, el cual podrá ser retirado en su totalidad en moneda in-game only. Lo que les estaba comentando, una moneda que va a servir para el juego y para utilizarlo en minijuegos, en la parte de los cosméticos, etc, etc. Segundo requisito, tener un seguro colateral en valor de nuestro nuevo token. Es decir, también tenemos que comprar algo del nuevo token para poder participar en esta parte del staking. Bien, continuamos por aquí. Tener flotas de CryptoMinds Legacy. Claramente necesitamos tener flotas de CryptoMinds Legacy. Y si ustedes, por ejemplo, desean participar en el staking, pues me imagino que mucha gente seguirá vendiendo sus flotas y sus demás cosas allá en el marketplace de CryptoMinds Legacy. Así que podrán comprarlas para depositarlas en el staking de CryptoMinds Reward. Ahora, el staking de estas flotas hará que se quemen todas y cada uno de los NFTs. Es decir, todas las flotas que estén ahí, que van a pasar al staking del nuevo token de CryptoMinds, van a ser quemadas. Por lo tanto, esta quema de NFTs se supone, o por lo menos en teoría, debería quitar. Y por si alguien quiere volver a entrar el proyecto de CryptoMinds, van a volver a habilitar la parte del minteo. Y la parte del minteo se va a comenzar a volver a entregar más y más tokens de Eternal. Por el momento está quieto. Ahora, recuerden que ellos ya se están desbloqueando los tokens de manera progresiva, de manera lineal. Todos estos tokens que tienen los desarrolladores van a pasar directamente a la billetera, ¿cierto? A el pool de recompensas de CryptoMinds Legacy. Así, poquito a poco, ¿cuándo? Todavía no, pero poco a poco se va a ir desbloqueando ese token. Y se van a pasar al pool de las recompensas para que el juego tampoco esté muerto del todo. Sino que la gente que quiera participar y seguir dentro de CryptoMinds, todavía se permita esa opción, ¿cierto? Todas las flotas podrán participar de este beneficio sin límite de flotas. Lo que les había dicho, si ustedes tienen 20, 30 flotas, pueden meter 20 o 30 flotas. Entonces, ¿cuál es la cantidad del nuevo token que será distribuido para la parte del staking? Va a ser un 10%. Es decir, 500.000 tokens van a ser enviados directamente al pool para la parte del staking de estas moneditas. Ya que es cierto, el nuevo token junto con las flotas de CryptoMinds Legacy. Ahora, tienen que tener en cuenta que tendremos solamente un periodo de 7 días para decidir si queremos quemar nuestras flotas de CryptoMinds Legacy y pasarlas al staking de CryptoMinds Reborn o dejar estas flotas en CryptoMinds Legacy y ver si en algún momento el pool se vuelve a comenzar a llegar poco a poco y así poder seguir jugando en el juego anterior. Tienen que también tomar esa decisión que es bastante importante. ¿Qué es lo que se busca lograr con este sistema? Pues lo primero que se busca es incentivar el holding, como dice aquí. El holding comunitario de nuestro nuevo token para poder otorgar recompensas atractivas por un periodo de 6 meses. Es importante que estas monedas que se van a ir obteniendo en el staking se van a ir entregando por 6 meses. Muy bien. Ahora, con esto mismo, ¿qué es lo que se plantea? Primero, la inyección del Eternal, ¿cierto? En la pincina de recompensas será luego del staking para evitar que se agoten rápidamente las recompensas, ¿cierto? Porque va a haber mucha gente que en este momento va a seguir participando y digamos que tú tienes 10 flotas en el último planeta pues te puedes ir tragando o consumiendo el pool del reward pool aquí, ¿cierto? Rapidito por la cantidad de Eternal que puedes sacar con el último planeta y con una buena flota, ¿cierto? Se harán boobbacks, es decir, se van a comprar, se van a hacer recompra de los tokens de Eternal y todos estos tokens de Eternal van a volver a la pool de recompensas para que los usuarios que tengan los tokens bloqueados en este momento puedan utilizarlos. Es decir, y en resumidas, que en algún momento ellos van a seguir importando van a seguir inyectando, mejor dicho, el capital al pool de recompensas para que la gente progresivamente vaya reclamando sus tokens de Eternal ellos van a ir haciendo recompras del propio token van a ir haciendo recompras, tan, tan, tan y les van volviendo a meter al pool de recompensas para que el juego esté completamente cíclico sea circular como la parte de su economía ¿Cuánto va a durar esto? Nadie lo sabe, nadie sabe cuánto va a durar la parte de la economía así estable de CryptoMinds Legacy por lo que le están metiendo más la ficha a CryptoMinds Reward Bueno, bueno, ¿qué más tenemos por acá? Se harán algunos cambios en la economía para ajustarse a esos intensivos Perfecto Recordemos que CryptoMinds Reward será el nuevo juego principal y estas son medidas para incentivar la economía de CryptoMinds Legacy dentro de lo posible por nosotros Bien, por aquí, información importante que también es necesaria saber y es que el nuevo token será lanzado en los próximos días se va a hacer un still release creo que eso es más o menos como que lo van a lanzar de manera o sea, sin que se dé a conocer y ya después de eso se anuncia como el lanzamiento y la compra del nuevo token si de pronto me confundo con este término me lo hacen saber en los comentarios tranquilamente me lo pueden corregir no pasa absolutamente nada y eso se hace para evitar bots y para evitar pues como posibles fallas en la preventa Bien, intercambio del Dark Matter va al nuevo token que van a sacar recordemos nuevamente el Dark Matter es el token in-game es el token que se va a utilizar dentro del juego pero en el momento en que vamos a retirarlo va a ser el nuevo token va a ser otro token que todavía no sabemos cuál es y que todavía no quieren lanzar el nombre porque ya hay scams ya hay personas que han intentado estafar de hecho ahorita me llegó un mensaje de un tal CryptoMinds Reborn donde ya iban a ser como la preventa así que no caigan en eso muchachos no, todavía no hay ningún tipo de token el staking de las flotas próximos días misma fecha de la salida del token así que en el momento en que salgan estas tres va a salir el staking van a salir los nuevos tokens van a salir también el intercambio de Dark Matter por el nuevo token en fin y la inyección de recompensas en CryptoMinds Legacy y mejoras unos días después del staking ¿por qué se hace esto? porque van a poder saber cuántas flotas se han quemado de CryptoMinds Legacy y entraron al proyecto de CryptoMinds Reborn para saber más o menos cómo va a estar la economía de CryptoMinds Legacy así que tenemos que tenerlo muy pendiente el lanzamiento de CryptoMinds Reborn será aplazado hasta el cuartil número 1 del 2022 eso significa que para el mes de enero, febrero o marzo yo la verdad no espero que el proyecto se demore más del mes de enero porque si se demora más de enero ya mucha gente va a perder su credibilidad así que yo creo que se estarán apurando para el mes de enero ¿listo? y bueno familia eso realmente sería todo por el video del día de hoy bueno los dos videos del día de hoy les recuerdo que esto es un video meramente informativo les estoy enseñando las novedades que hay en este momento en el proyecto que se está desarrollando de CryptoMinds Reborn a nadie le estoy sugiriendo entrar a nadie le estoy diciendo qué hacer solamente estoy brindándole la información para que luego no lleguen los haters y empezar a decir vendido bueno en fin un montón de cosas que ustedes ya conocen este tipo de gente como es hasta luego muchachos gracias y